Buenas noches, es un placer realmente dirigir este hospital en estos momentos donde vamos a inaugurar, o damos por inaugurada, esta nueva área de internación. Nuestro viejo hospital, 125 años, dejaba mucho que desear y como dijo Daniel, la falta de obras de mantenimiento hicieron que de a poco, en vez de crecer, fuera decreciendo. Prácticamente en este momento contábamos solamente con tres salas de internación y una de pediatría. Fue de a poco que se fue perdiendo la estructura y cuando yo empecé la dirección, en ese momento con el ingeniero Placenzotti dijimos, bueno, hay que empezar a mejorar estas instalaciones. Y en ese momento, lo primero, lo prioritario, era la parte de la guardia y la parte de todo lo que constituye el pasillo norte. En ese momento, se realizaron consultorios, el vacunatorio, dos baños que por primera vez tenía baños públicos del hospital. En ese momento pensamos, bueno, es suficiente. Pero ya en ese momento, el ingeniero empezó a pensar en el futuro. En ese momento se comenzó a ver cómo hacíamos para poder rescatar esa área de internación. Luego de estudios técnicos, se evaluó que era imposible recuperar esa estructura, al menos para internación. Y allí fue donde nació el proyecto de hacer una área de internación fuera de lo que era el ámbito del hospital. En ese momento nos parecía lejano. Luego, bueno, ese proyecto se fue cristalizando. Arquitectura hospitalaria de la provincia desarrolló el proyecto. Y luego, el intendente Juan José Placenzotti tomó, junto con el gobierno de la ciudad, la tarea como tal, nosotros que día a día estamos recorriendo nuestro hospital, vimos crecer de una manera impresionante el día a día. Nunca pensamos que en 15 días, en 15 meses, perdón, íbamos a tenerlo inaugurado. En un momento, en una de las etapas, dije, espero que se termine la obra y la pandemia. Bueno, la obra se terminó y aún la pandemia continúa. Es por eso que tenemos que valorar lo que la salud significa. La salud no es un gasto, la salud es una inversión. La salud solo se valora cuando se pierde, cuando llega la enfermedad. Y esto quedó a las claras en todo el mundo con esta pandemia. En nuestro hospital, como dijo Daniel, tuvimos que adaptar áreas para poder hacer la área de internación exclusiva de COVID, ya que nuestro hospital no contaba con un recurso que era lo imprescindible, que era el aislamiento. Por eso tuvimos que usar el centro de salud como área de internación exclusiva. Lógicamente, nuestro hospital tuvo que subsanar el tema de los consultorios externos y todo lo que significa el trabajo no COVID para la comunidad. Así fue que poco a poco fuimos trabajando y luego de casi dos años estamos superando esta pandemia, pero creo que no debemos bajar la guardia. Creo que debemos continuar cuidándonos, tenemos que seguir auspiciando el tema de vacunarnos, que va a ser la única manera de que podamos evitar un rebrote o una tercera ola. No hay duda de que la única manera de erradicar enfermedades, la historia ha demostrado que son las vacunas. Por ende, creo que la única manera de poder terminar con este flagelo es vacunándonos. Tenemos la prueba evidente que países como África, perdón, continentes como el de África, que tiene menos del 10% de su población vacunada, generó una nueva variante que está asolando al mundo nuevamente. Por lo tanto, es importante continuar cuidándonos y valorar lo que significa, en este momento, esta nueva área de internación que cumple, como dijeron los colegas, con todas las especificaciones técnicas y es realmente unas instalaciones donde nuestros pacientes estarán muy cómodos y el equipo de salud podrá trabajar cómodamente y con todos los requerimientos. Es importante también pensar que estas instalaciones exigen más trabajo y el recurso humano sigue siendo el mismo. Es por eso que hemos realizado gestiones para lograr personal que pueda cumplir con las tareas. Entonces, nosotros fuimos incrementando nuestras instalaciones con el centro de salud que no tuvimos personal que se agregara, tuvimos que acomodarnos con el mismo personal que teníamos. Luego vino la pandemia y debimos, bueno, trabajar para ella. Cuando estábamos superando eso vino la campaña de vacunación, todo con el mismo personal. La campaña de vacunación, como todo el trabajo de la pandemia, fue desarrollada por todo el equipo de salud, del primero al último, desde mantenimiento, servicios generales, enfermería, colegas, kinesiólogos, bioquímicos. Prácticamente nadie del equipo dejó de esforzarse para cumplir con nuestra tarea. Así que no me resta más que agradecer al gobierno de la ciudad por este regalo que hace a la comunidad y en particular a nosotros. Gracias.